Cambiamos vida por satisfacción Ancestros nos condenan hacia nuestro colapso Nuevos tiempos reinan, todo cambió Bolas de fuego incendian nuestra incrédula visión Traemos desperdicios, sofocando al mundo Tormimos sobre nuestra culpa sin preocupación Llenos de avaricia, pensando solo en hoy Buscamos la prosperidad matándonos Lo que conocimos se perdió Tiempo se jubiló, ahora naridos de dolor Destruimos nuestro hogar de Atracia Furia incontrolable por encontrar el éxito Traemos desperdicios, sofocando al mundo Tormimos sobre nuestra culpa sin preocupación Llenos de avaricia, pensando solo en hoy Buscamos la prosperidad matándonos Ve, logre, alguien piense a creer Despera, soledad, el suelo nos hará apagar Paso por la humanidad Repara el daño hecho, tenemos la oportunidad Ven atrás, los vatos fríos Despierta, la culpa es mía Respira tu conciencia Da lugar a la vida Cambiamos vida por satisfacción Ancestros nos condenan hacia nuestro colapso Nuevos tiempos reinan, todo cambio Volas de fuego incendian nuestra incrédula visión Traemos desperdicios, sofocando al mundo Tormimos sobre nuestra culpa sin preocupación Llenos de avaricia, pensando solo en hoy Buscamos la prosperidad matándonos Ve, logre, alguien piense a creer Despera, soledad, el suelo nos hará apagar Da un paso por la humanidad Repara el daño hecho, tenemos la oportunidad Despera, soledad, el suelo nos hará apagar Despera, soledad, el suelo nos hará apagar Despera, soledad, el suelo nos hará apagar ¡Gracias!